Me marcho a Los Ángeles ¿Qué? Quiero ser muy sincera contigo, Jerry He conocido a otro y... bueno, me siento muy atraída por él ¿Has conocido a Frutito? Sí ¿Has tenido un lío? No, no, y no quiero tenerlo No soporto eso de las citas ni las mentiras frutivas ¿Y dónde os conocisteis? Por ahí Pero habréis tenido que pasar tiempo juntos para que sientas eso por ahí, ¿no? Bueno, hemos estado tomando un par de copas y charlando, pero nada serio ¿Te has acostado con él? Caray, Jerry, pero... pero ¿por quién me tomas? Sí, ¿a no? Sí Fue solo una vez, y fue muy rápido Es que tenía que saber si éramos compatibles sexualmente No quiero tener un vulgar lío Por eso estoy siendo tan franca contigo, quiero ser muy sincera Es que no... no sé qué decirme Me has pillado por sorpresa, Amanda Me marcho de aquí Pero... mamá se quedará un tiempo hasta que Phil y yo nos instalemos ¿Qué? Sí, será cuestión de un mes Estamos esperando que llegue el divorcio de Phil Divo... no, 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 no Te lo he dicho, tu madre no se queda Te lo he dicho antes, Amanda Me marcho a Los Ángeles y no... y no voy a estar aquí Pero... pero eso es maravilloso ¿Te han dado trabajo allí? ¿Has conseguido trabajo? Sí, en un programa de televisión, Doble y yo Caray, eso es genial, Jerry ¿Sabes? Los vas a dejar patidifusos a todos Sí, es que los idiotas más ineptos de Nueva York se van a Los Ángeles y triunfan Es mucho mejor así, ¿sabes? Sí, era injusta aquella forma de vivir Tú teniendo que apechugar con mi torpeza estúpida para funcionar sexualmente Y encima yo odiándome a mí misma continuamente Es triste, pero... pero es lo mejor ¿Sabes? ¿Sabes que sería romántico? Que nos acostáramos una última vez En fin, por... por los buenos tiempos Pero... pero pensé que no podías Bueno, ahora la cosa es distinta Sí, la... la psicodinámica ha cambiado ¿Quién sabe? A lo mejor... acabamos teniendo un lío Lo que me ha llevado No estoy bastante así No estoy seguro Infuelo Itens hay un tipo de tr SEC No estoy seguro Pero no estoy seguro No restaurant Gracias por ver el video.